Venga, producciones Pero no sé lo que quieren yo Les he dicho que quiero más de lo que ahora dicen Bueno, no sé, hasta ahora no me dicen nada Pero la respuesta sigue en pie Yo, that's me, Kevin C, bitch Mr. Tacey, DMK for life Son apagos chila da Cada gota de aquel vaso Mire mi progreso en pasos Jare empeño en cada caso Retrasa cualquier fracaso Quiero más, algo en exceso El de arriba Dios lo hizo Pero tengamos beneficios Para vivir de lo avaricio Mi mente piensa Y mi boca solo deletrea El cerebro tiene el control Cuando mi cuerpo se ajetrea Vivo de gloria en gloria Menes es mi gran tarea El mar se queda lejos Aquí tengo la marea Lo imposible si me mueve Lograr lo que tú no puedes El vértigo no conmueve Si en tu luz tú no te escondes Me dices que me conformo Y te digo que me perdones El camino sigue firme Harazo aunque clore No me imagines Siempre voy a por todos mis fines No me imagines La vida siempre gira La y patines No camines Porque volando consigues potines No me mires Porque quiero más de lo que pires Nega we stay on top Because I need him more No me basta el control Because I need him more Quiero más y más Because I need him more Vivimos en los tracks Because I need him more Nega we stay on top Tap Because I need him more Somebody give me clap Clap Because I need him more Yo no tengo límites Because I need him more Siempre miro grandes élites Because I need him more Alzo la vista En línea con la pista Las facetas marcadas Siguen en la lista Nada me despista Cerebro autopista La virtud de querer más A mi mente conquista Soy un lujo Y por ser lujo Voy a por otros conjuros No soy brujo Y no ser brujo Me hace ver algo más duro De repente miro al frente Noto que hay más objetivos Y de siempre voy pa'lante Y mato cualquier negativo Nunca pierdo el tiempo Siempre voy pa' dentro No hay mucho tiempo Secuestro ya al movimiento No doy prisa Ni voy lento Estoy en mi momento Dios bendiga a los que me rodean Y a su sufrimiento Ya tengo mucho a mi edad Pero no es satisfactorio Quiero ampliar el closet Llenar el repertorio Quiero más y más Lo dice el estribillo No puede haber oscuridad Si yo soy el mismo brillo Nega, nega we stay on top Because I need him more No me basta el control Because I need him more Quiero más y más Because I need him more Vivimos en los tracks Y con su ritmo Nega we stay on top Because I need him more Somebody give me clap Because I need him more Yo no tengo límites Because I need him more Siempre miro grandes élites Because I need him more ¿Quién coño no quiere más en la vida? Nadie ¿Quién se conforma con lo que tiene? Nadie ¿Ah? A ver, decirme No man What the fuck? Broken Black The beat maker Topless Nega we stay on top Topless 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 Nega we stay on top top Because I need him more Somebody give me clap clap Because I need him more Yo no tengo límites Because I need him more Siempre miro grandes élites Because I need him more 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 Because I need him more I'm Benajek Saraj Yang D Yang D Oscar Varios Berlusconi Blast Up Rack 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 ¡Mueh! ¡Mueh!